COMIQDE ¿LOS ANILOS váesicos? ¡EL INTERNET! ¡EL INTERNET ES PARA! POR dope ¡éjagy! ¡es para porno! ¿Timi? ¿NO deberías estar haciendo esto? ¡ós o descubrimiento! ¡hiajajajajajaja! Tienes razón Cosmo, ahora busquemos FURRY, AMADUR, HIGHCORE, GENDAS, CELTAS! AAAAAAA! ¡Estaré en la becera! ¡AH! ¡Esta! Jejeje! ¡Puff! Jajaja, ¿qué eres? Jajaja, ¿qué eres? Jajaja, ¿qué eres? Jajaja, ¡qué bonito eres! Las reglas dicen que nada de sexo. ¡Ay, Jorgen! ¡Aún usas a tus padrinos mágicos para esto! ¡Cosmogwanda! ¡Sí! 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 ¡Torre ya es mayor! ¿Por qué siguen aquí? ¡Casi es historia! ¡Vamos! ¡Déjenlos en paz! ¡Yo soy un niño! ¡No! ¡Solo por 24 horas más! ¡Luego de eso ya tendrás 18! ¡Pienso en tu último deseo! ¡Cabro cuñado! ¡Hechado vale! ¡Deseo ser un niño pero siempre! ¡Y tener! ¡No! ¡No queremos que salguen basuras como esta! ¡Buen desierto ya! ¡Ves las que me mas están! ¡Janga! ¡Aaah! ¡Película de los padrinos mágicos! ¡Oh! ¡Niquelodeon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Patitas! ¡Mmm! ¡Qué vas a hacer Timmy! ¡Está bien! ¡Pensad en algo! ¡Ja! ¡Aaah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Nada es más importante que ustedes! ¡Ah! Porque está fuera de contexto esa mierda. Con el sol del fondo los dos amantes dieron un beso apasionado mientras unían su cuerpo el uno con el otro. Nuestra heroína miró a sus ojos a su amada mientras susurraba su nombre. Timothy. ¡Ja! ¡Jaarily como この普及 a熱 este gusano! ¡Ja ja ja! ¡Ja je ja! Con la carrying ese genzín ya puedo! ¡Je je ju jлуш! ¡Je je! ¡Digo! ¡Puedes conseguirme alguien mejor que el gusano! ¡Genius y el demonios! Un beso! atorson ya da 5 Ahora se nos abordeamos a ti mismo ¡No te esperen que mi idiota te dicen ¡GUSAIA! ¡A ver! ¿Recuerdas a una receta en un campamento? ¡Sabe a mi cuarto! ¡Constante lo mucho que Timmy me ama! ¡Sabe a mi lado con sabor a la versión para cuando termines! ¡Ja ja ja ja! ¡Adiós, perdedora! ¡Ja ja ja! ¡Oye, Timmy! ¿Sembramos un clan? ¿Eh? ¿Eh? ¿El Chavo del 8? ¿Qué? ¡Oh, WTF! ¡El Timmy Turner Milico! ¡WTF! ¡Oh! ¡Oye, ¿y si me hagas un clan? ¡Todos están en la isla! ¡El Jolin ya los conoce! ¡Dimmy, cariño! ¡Necesitas pensar bien esto! ¡Pero no me imagino vivir sin ustedes! ¿Entienden? ¡También te queremos! ¡Pero no podemos estar contigo para siempre! ¡Oh, chicos! ¡Ah! ¡Ma! ¡Ma! No me tomé el paracetamol. ¡Estaba sin opciones! Bueno, al menos no tienes que tomar una decisión que pueda destrozar emocionalmente a alguien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué fue de ahí! ¡Van! ¡Hola! ¡Hola! ¡Katy! ¡Bueno! ¡Dónde estaba! ¡Wa! ¡Dónde! ¡Qué haces aquí! ¡Hola, Timmy! ¡Quizé a ver! ¡Katy! ¿Por qué estás vestida así? ¡Ah! ¡Vayas! ¡Casi tu cumpleaños! ¡Waaah! ¡Y te mereces un regalo especial! ¡Ciel! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el cazo igualado? ¡Waaah! ¡Oh, cielos! ¡Tutti va al extremo con su amor por Timmy! ¡Oh! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Uno es solo que le dé el mentón! ¡Ah! 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 Pero en la otra parte le dicen que te dormirá porque yo no siento lo mismo por ti! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Bueno, al menos fuiste honesto esta vez! ¡Eh! ¡Aquí te lo entiendes! Cariño, ¿en verdad no sientes nada por Tutti? ¿Oh? ¡Hoohoo! Me gusta por amor a Tootie. ¡Asusta! Se mencionan que las mujeres obsesivas convulsivas no son buenas como pareja. Yo la veo a una y... Perdón, cariño. ¿En qué estábamos? ¿Eh? Escucha, me gusta una chica. Es Trixie. Y quisiera confesarle a mi amor. Muy romántico. Oh. ¡Trixie! ¡No más partidas! ¡Oh! ¡Dunner! ¡Cáleses aquí! ¡Justas cuando estábamos por tener nuestra primera chica! ¡No! ¡No! ¡Peronica! ¡Déjalo tranquila! ¡No importa! ¡Je! ¡Oh! ¡Pero Trixie! ¡Eee! ¡La abertura! ¡Invección del niño! ¡Corre brusada! ¡Me ha dado fuerzas para salir! ¡Ajá. ¡Ja, jajajá! ¡Ah! ¡Vamos a vender su bechica! ¡Ay! ¡Oh! ¡Una me ataca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Pero! Oh no no sulfur ¡Vamos! Ahí cama nos espera ¡Ah, eh! ¡Ah, oh tijeras! ¡Ah, oh, tú tooe! Caminando, un solito bonitocito, como si nada, aquí de pana, jujujuja Oh, que rica la cama, oh, cocho Oh, que rica la cama, cocho, madre mía, porque eso es, hermano, la volanta Que rica, 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 rica Animal Delivery, solo falta 5 minutos para tu cumpleaños Lo que significa que, wow Cariño, no nos queda mucho tiempo Tenemos que irnos, Jinton Jajaja Jajaja, vestiré como vidrata mientras God is en lago Tu plan falló, no es así Jajaja, cállate Tanti, cállate No vale la pena Chicos, chicos Muchas gracias por todo Jajajaja Son mis panas, me voy a enterarle de panas, oh si, si, pensaría tener otra oportunidad. Puff, oh, meses después, oh, oh si, oh meses después, si, porque quedó la tremenda cagada hace unos meses, oh si, oh yeah, oh yes, oh si, oh. Niñera salva lobos marinos en la zona de Bagallanes, Chile. Wow. ¿Y sube irnos? Seguro, solo he dejado de mirar organizar eso. No voy a dar de eso. Oh, 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 si, oh, 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 oh. Aaaaaaaaaa. ... ¿Sucede algo? Siento algo raro, creo que es. AMOR traducido por CIVILIZE FINAL COMIC PADRINOS MEXICOS SOY XISOFLÁNICOS FIN FIN CHOKABOCA Y EL PIN BOMBIN INNABUDABLAR